Oh Jehová, Dios de Israel, sólo en ti confiaré, la verdad aceptaré, siempre te seguiré. Confundido José por María está, ella ha concebido, tal vez lo engañó, por su buena justicia él quiere callar, y dejarla en secreto para no difamar. Pero le explican sueños, Gabriel a José, lo que engendró María del Espíritu es, dará luz un hijo, Jesús llámalo, le dará a tu pueblo la redención. Oh Jehová, Dios de Israel, sólo en ti confiaré, la verdad aceptaré, siempre te seguiré. Poderoso y grande el niño será, su reino no tendrá fin jamás. Despertando del sueño al ángel obedeció, aceptó a María y un hogar él fundó. Oh Jehová, Dios de Israel, sólo en ti confiaré, la verdad aceptaré, siempre te seguiré. Oh Jehová, Dios de Israel, sólo en ti confiaré, la verdad aceptaré, siempre te seguiré. Oh Jehová, Dios de Israel, sólo en ti confiaré, siempre te seguiré. Oh Jehová, Dios de Israel, sólo en ti confiaré, siempre te seguiré. Gracias por ver el video.